Cada vez que me baño, me hace daño, por eso me baño una vez al año Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Según el George Yo soy George y el día de hoy quiero hablar de algo muy serio, amigos Tu Switch puede estar en peligro, amigos Que no te suceda lo que me sucedió a mí Y por favor, hay que cuidar de esta épica consola Que error, que peligro, que cosa es de la que te tienes que cuidar con el Nintendo Switch Hoy te lo voy a decir, pero es un problema que aguas Aquellos que casi nunca juegan en portátil y siempre andan jugando en dock Pues amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Según el George Yo soy George, recuerden, antes de seguir con la información, deja tu like Suscríbete para que seas parte de la familia Y sobre todo, para que más personas se puedan enterar de este problema que quizás a ti te puede suceder Recuerda suscribirte para que de esa manera puedas participar Para llevarte un Xbox Series S que te regalaré cuando lleguemos a los 120 mil suscriptores Si no es que en este momento ya llegamos Recuerda también que cada mes tenemos un sorteo para ti de un juego totalmente gratis El que tú quieras Ya sea el nuevo lanzamiento más épico que haya salido O el que se te antoje, por supuesto Para participar solo tienes que suscribirte al canal Y a todos nuestros canales Y seguinos en nuestras redes sociales que están en la descripción Yo amo mi Nintendo Switch, de verdad la amo La traigo a todos lados, siempre está conmigo la Nintendo Switch Super cargadita, super lista para jugar Pero resulta que la otra vez amigos Hoy me pasó, la verdad les soy muy honesto Saqué la Nintendo Switch de mi dock Después de meses, meses mis estimados amigos De no agarrar la Nintendo Switch para jugar en portátil Porque siempre como somos creadores de contenido Todo lo que hacemos lo hacemos conectados a una capturadora Y es donde estamos jugando continuamente Pues resulta hermanos Que hoy, hoy Después de meses de no agarrar la para jugar en portátil Agarro, prendo mi Nintendo Switch Y oh sorpresa Oh delirio del sol Oh que carajos sucede Que empiezo a ver un montón de manchas En la Nintendo Switch En la pantalla del Nintendo Switch Como si alguien hubiera venido y hubiera esprayado Puntos en lo que es mi Nintendo Switch Como píxeles muertos Algunos más grandes, algunos más chicos En toda la pantalla Me asusté muy cañón Debo decirles que a si a ustedes les ha pasado esto Quizás ya sepas para donde va el show Pero yo vi como estaba todo lleno de eso Y lo intenté con el dedo quitar Y no se podía, no salía ¿Saben? Y dije ¿Qué pasa aquí? Ponía un video en negro Y se veía el fondo Todos los píxeles muertos Me dio el ataque Me dio el patatús Me dio algo wey ¿Sabes? Me dio algo Ahora, no sé que tan regular esto sea En la Nintendo Switch de anterior Pero esta es la revisión Se podría decir que es la revisión La que trae más batería, etcétera ¿No? La pantalla es distinta Sin embargo wey Me asusté como no te das una idea Yo me puse a pensar Ok, la otra vez se me cayó El Nintendo Switch ¿Se habrá dañado la pantalla con esto? ¿Le habrá sucedido algo? Pues resulta mis estimados amigos Que me puse a ver YouTube Para buscar alguna respuesta Y me puse a ver videos Y más videos Y cada vez más videos Hasta que de pronto Y de la nada Comienzo a ver Algo en la pantalla Resulta que uno De los que estaban ahí Ya había desaparecido Pongo otro video Y empiezo a ver Como otro punto Que estaba ahí Como pixel muerto Que eran pixeles muertos Te lo juro wey Ya no estaba Y empiezo a ver otro Y ya no estaba Y ya no estaba Y ya no estaba Ojo muchachos Si ustedes tienen Su Nintendo Switch En el dock Les recomiendo De verdad Encarecidamente Que jueguen Con ella De manera portátil Me sucedió hoy Hoy mismo Yo creí Que eran pixeles muertos En mi Nintendo Switch Y al parecer Eran pixeles En desuso O sea Que si yo no utilizo El Nintendo Switch Por alguna extraña razón Vete tú a saber ¿Por qué demonios? Simple y sencillamente Empiezan a aparecer Esos pixeles muertos Me asusté Como no te imaginas Yo dije No, no puede ser Y luego yo Que soy tan perfeccionista Yo dije Wey Neta voy a tener Que comprar Otro Nintendo Switch Porque este ya Tiene pixeles muertos No Al parecer Si dejas de usar Ese Nintendo Switch En la pantalla Empiezan a aparecer Estas cosas Si a ti te sucede Si sacas El Switch De tu dock Lo prendes Y te aparece eso Lo primero No te asustes Porque puede ser Que no sea Un problema Grave Puede ser Lo que me sucedió A mi Y con que estés Jugando de manera Portátil Vario tiempo Algo de tiempo Probablemente Tu Nintendo Switch Se pueda recuperar Yo fue la forma En que Se recuperó Ese problema Pero mientras tanto Créeme que me sacó Uno de aquellos Así que por favor Muchachos Si les llega a suceder Intentenlo Y si les funciona Compárteme ahí En la barra de comentarios Si esto también Te ha sucedido Si también te ha pasado Si conoces a alguien Que tenga el mismo problema Y no sabe que sucedió Intenta esto Y vas a ver Que va a funcionar O si ya lo te ha pasado Y tú lo descubriste Que se podía hacer También comparte Lo que crees Que fue lo que pasó Con mi Nintendo Switch ¿Por qué pasó esto? Pero esto lo hago Porque por si alguien Tiene un problema De este tipo También lo puede aplicar En su consola También lo puede aplicar En su consola Y de esa manera Y de esa manera Pero no me rajo Pero no me rajo amigos No me rajo Nunca me he rajado Y no me voy a empezar A rajar ahorita mismo Vamos por allá A la madre Que nerviosa estoy Digo nervioso Nervioso Vamos a ir con un Megatrípode Wey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? No manches Es un robot Ahí le ves Wey Es que se pasó Ya, ya sé Ya sé Que eres un robot Sí, ya te vi Ya te vi Felicidades La computadora se enojó Sí wey Fue eso lo que pasó Venga, venga, venga Venga, George Venga Venga, George El chiste es llevar De más de dos Al mismo tiempo Ok Ni modo que no Hijo de la chinga Dicisisisisisisisima La maxi estrella Muchachos Por fin La maxi estrella Genial No solo quiero pegar en YouTube Para tener un millón de subs Así que deja tu like gigante Suscríbete y compártelo Así que cada vez seremos más grandes Con campanitas, kawaii, pugs Sé bienvenido a esta gran familia Lo más importante eres tú Oh, 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 oh